¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí de los 64, episodio número 13. Estamos con Alastor, no sé por qué está fuera de casa, pero acabo de enchufar el juego, así que me imagino que Freya la tenemos dentro. Y bueno, la verdad es que está contentillo y muy coquetoso. Vamos a entrar en la casa porque además, en el último capítulo, que fue cuando Freya se transformó en demonio gracias a Morgana, solo es un disfraz muy bien conseguido, pero eso tendrá consecuencias. ¿No estaba Freya aquí? Ahí está. En el capítulo anterior me dijisteis, y a la que guapa mi chica, que no os gustaba cómo había vestido a Freya, que os encantaba la idea, que os gustaba mucho lo que estaba pasando, pero que no os gustaba cómo lo había hecho. No me salió el nombre del demonio mientras estaba jugando, pero muchos me lo escribisteis en los comentarios. Quería decir Morrigan. Llevaba exactamente el mismo vestido, las mismas alas, el outfit, digamos, completo que lleva Morrigan. Me parecía una buena idea, me parecía un buen guiño, pero bueno, la gran mayoría no sabía de quién estaba hablando. No gustó el outfit, así que lo he cambiado por petición popular. No le haré más cambios, simplemente era un outfit que intentaba ser demoníaco, pues más sexy, mucho más sexy que lo que llevaría un ángel. Y bueno, aunque quería ponerle falda, la única falda que me gustaba era la falda que lleva Morgana, y no quería vestir las clónicas totales, así que bueno, le he puesto un pantaloncito corto que se le ve un poco de cachetito. Así que con eso vamos a dejar el outfit de Freya. Vamos a ir a adoptarle una pose sexy. Venga, Alastor, dalo todo. Dalo todo, Alastor, eres nuestro demonio favorito. Nuestro demonio que enseña el ombligo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? En este capítulo vamos a ver si le podemos terminar el hito a Alastor y a ver si nos podemos ir de vacaciones con Freya. La verdad es que Alastor le ha dado muy fuerte lo del tema de la relación con Freya, como estáis viendo aquí. Con Morgana como que son muy amigos y tal, pero la barra de amor no ha subido tanto. Sin embargo, con Freya se ha disparado, tiene un enchoche loquísimo. Mira eso, mira eso. ¿Estás bailando? ¿Estáis bailando? ¿Puedo bailar contigo? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué estáis aquí? Hasta te pone borritos y todo. Mírala. Bueno, ¿ves a hacer un pipí? Pídele que se quede a pasar el rato o algo de eso. No se lo puedes pedir. Vamos a ver, vamos a ver. Amistoso. Preguntar por profesión. Tampoco te líes. Vamos a ver. Conocer mejor. Yo creo que la conocemos del todo, ¿no? Madre mía, sale aquí. No, nos falta un rasgo. Y no sabemos su profesión. Nos sale aquí con el atuendo de diario 1. Y bueno, no os lo he dicho que se me había olvidado comentároslo. En la descripción de este vídeo tenéis mis enlaces a Twitter, a Facebook, ya lo sabéis. Por Twitter estoy haciendo un sorteo, el sorteo de la caja, que dura hasta la semana que viene. Así que sí, es solamente para España, como dije en el vídeo, pero bueno, os lo recuerdo. Si queréis participar, os tenéis que hacer un Twitter si no lo tenéis hecho. O seguirme por las redes sociales, allí lo tenéis toda la información. Y en el primer enlace también tenéis el link a los juegos baratos de G2A por si queréis pillaros algún juego baratillo que siempre tienen alguna ofertilla. Y dicho esto, aún queda un tiempecillo, eh, para el sorteo de la caja, que no se os olvide. Vamos a ver, yo quería... ¿Qué estás haciendo con tu vida? Besar a alguien, besar a alguien, pues Freya puede ser la candidata. Además, ¿no ibas a preguntarle algo? Besar, mira cómo anda. Es que menudo estilazo que tiene. Mírala, mírala, mírala. Tú no tienes para hacerle fotos a las dos, o sea, ¿no podemos hacer un book aquí a Freya? Todas estas las podemos tirar a la basura. Ah, que se están morreando. Hacerle una foto a Freya Lucien. Venga, vamos a ver. Estoy vigorizado porque me he tomado un café y estoy a tope de power. Diálogo amoroso, esta conversación está plagada de palabras tiernas y románticas. Ahora, ahora la cosa puede avanzar. ¿Avanzar más a qué? ¿A dónde? O sea, la tenemos rotísima, lo estáis viendo, ¿no? En plan de, oh Dios mío, me embriaga el amor verdadero. Ah, ostras, que podía tirar más hacia atrás. Yo flipando. Venga, vamos a hacerse las medianas. Pero hija, podrías haberme posado un poco más sexy, más en su porno, no tan... ¡Ay, qué bonita es la vida y el amor! No, o sea, chichi, 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 que aún recuerdo unas fotos que le hicimos a Morgana, que aún me acuerdo y se me pone todo de punta. Y eso que no tengo todo, todo, ¿eh? No sé si lo habréis entendido. Vamos a ver. Not bad, not bad, pero podrías mejorar, ¿eh? Vamos a tener que llamar a Morgana para que te enseñe a posar en su porno. Vamos a hacernos una foto juntos, a ver si nos sale una pose que no sea la misma pose de siempre. Son distintas, ¿eh? Las confundíais, pero son distintas. La verdad es que son muy parecidas. Pero claro, a Morgana le he enseñado a ponerse esas alas. No es por liarla más parda, pero Morgana acaba de entrar en la casa. Me ha parecido, o sea... Fija, se nota que llevas lentillas, ¡se nota que llevas lentillas! Eh, 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 esto, esto, eh... Para el tema. O sea, la tipa ha atravesado toda la casa para llamar allí. Vale, yo creo que ya se ha hecho un problema. No sé cuál es el problema. El problema principal es que esta puerta no es considerada como la puerta principal, ¿o sí? Cerrar puerta con llave. No quiero cerrar la puerta con llave. Quiero hacer lo típico de establecer puerta como principal. ¿No puedo hacer eso? No, no quiero cerrar la puerta con llave. Quiero establecer esta puerta como principal. No puedo hacer eso. ¡Ostras! Vale, no puedo hacerlo desde aquí. ¿Y si hago shift click? ¿Poner a la cabeza? No, tampoco. A ver, en algunos sitios yo sé que salía. Vamos a ver si hago clic aquí. No, cerrar puerta con llave. Cerrar puerta con llave. Yo sé que vosotros sabéis cómo se hace eso. Porque además, alguna vez lo he visto por error. En plan de hacerle clic a una puerta y que ponga... establecer esta puerta como principal. Pero no me sale. Le doy con control, le doy con shift. Con shift saben cosas distintas. No. No sé. No sé cómo es. ¡Pero alastor! ¡No abres la puerta! Vamos a Morgana triste. Bueno, vamos a... Mírala, mírala, mírala. Mírala, está poniendo morritos. Está poniendo morritos. Mírala, mírala atrás de la puerta. Creo que se ha enterado de que te has liado con Freya. Pero vamos a ver. O sea, Morgana, hija mía, ¿qué pensabas? ¿Que no os iban a liar o algo? ¿Que si te pedía convertirse en demonio era por amor al arte? No, hombre, no. Vamos a ver. ¿Cómo va vestida esta mujer? Esta mujer lleva un top así super suborno y la faldita cortita y las movidas estas y unos zapatillos. Vale, no van igual. ¿Dónde está Freya? Freya, no salgas de casa porque por el amor a una madre que nos pillan. ¿Dónde estás? Freya. Está aquí bailando. Únete aquí a Freya a bailar. Vamos a ver. Mira cómo se le goza. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Conocer mejor. No sé si al final hemos podido hacer eso o qué ha pasado. No, esta no es. No, al final no lo sabemos. Además, Freya es bailonga. Vamos a bailar con ella. Sí, vamos a bailar con ella, ¿sabes? Se puede liar muy parda. ¿Sí o no? Es segura de sí. Tan segura de sí. Como que está... 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 Hacer ñegue ñegue. O sea, estáis muy on fire. Vale, yo quería hacer otra cosa. ¿Qué te pasa, niña? Vamos a ver. Vamos a ser amistosos. Vamos a preguntar por profesión. Que creo que también nos faltaba por saber. Amantes, parejita, almas, gemelas. Eh, ojito. Eh, bueno. ¿Por qué no...? Voy a contarte chistes. Que creo que con eso me sube el carisma. Hacer una imitación. Aquí vas a imitar. A un ángel. Es agente secreta en Sims. O sea, si eres agente secreta, no lo digas. Porque es que resulta que eso es secreto. Vale, vamos a ver. Eh... ¿Tu carisma cómo va? No. No, no sabes muchas cosas, eh. Vale, no. Es comedia lo que me vas a subir contando de chistes y todo eso, ¿no? Carisma. Que no explote. ¿Por qué estás incómodo? ¿Qué te pasa? ¿Debilidad de carisma? A la hora de hacer amistades... ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Ah, ostras. Es que se están morreando ahí en plan a muerte. Venga, bailan lo que queráis vosotros. O en conversaciones con otros Sims. Bueno, vale. Bueno, se va. Freya se marcha. Que a lo mejor la liamos parda. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es practicar un poquito al espejo. Eso si no se me buguea el juego flipas. Vamos a ver. ¿No tenemos un espejo en ninguna parte? ¿No tenemos un baño? Sí, bueno. Aquí hay un espejo. Me sirve. Practicar discurso. Venga, practica. ¿Tú cuándo vas a trabajar a todo esto? En 19 horas. Y tienes que jugar a videojuegos. O sea que todavía estás así. Vale. Ahora jugarás con algo. Vamos a ver. Tienes la casa muy cerda. Pero lo que es mucho. O sea, vacías. Limpias. Y juegas videojuegos. Que eso también lo tienes que hacer. Jugar a juego. Me da igual. A cuál. Venga. ¿Cómo vas a barra? Está súper centrado. Venga. Tú puedes. Termina. Vale. Ya tenemos el hito. Vale. ¿Qué más? Me ha dado mil puntos en un club. Lo tenemos ahí. Pliki, pliki. Lo tenemos ya. Lo tenemos ya. Liderar un club con ocho sims. Ya tenemos ocho sims en un club. Qué risa. Qué risa. Que tenemos amor. Gana. Me acaban de cortar la luz. ¿Puedo pagar las facturas? No puedo. Veinte mil. No puedo pagar las facturas. Esto pasa mucho. O sea, esto pasa bastante. Se te va a internet. ¿Qué haces? Te vas a dormir. No tienes internet. No puedes estar en un ordenador. ¿Qué haces? Te vas a dormir. Ya puede crear una... What the fuck? Que sí, que sí. Alastor ya puede crear una red social. Un ordenador. También puede practicar sus dotes narrativas en un espejo. Y usar su presentación coqueta con otros sims. No es bad. Te ha cortado la luz. No tengo bastante dinero. Y de hecho me hace falta mucho dinero. Voy a tener que vender algo. ¿Qué podemos vender? Vamos a ver. El último piso ni lo toco. ¿Qué tengo yo aquí arriba, loco? O sea, ¿os podéis creer que esta es la primera vez que me doy cuenta que tenemos todo esto aquí arriba? La primera vez que me doy cuenta. Vamos a ver. Baja un piso. Todo esto, además, son cosas de pintor que no puedo conseguir. Que están bloqueadas. ¿Esto puedo? No, es que está bloqueado. Lo estáis viendo ahí abajo, ¿no? Esto creo que también está bloqueado. Sí. Claro, como la casa no la hice yo... No, no, no. Vende, vende. Vale, vamos a ver. Vamos a colocar esto un poco mejor, de otra forma. ¿Vale? Un poquito más simétrico, digamos. Ah, no me cabe. Vale, pues vamos a poner el BBOM Move Objects On. Y así ya lo puedo poner aquí, como está este. Y ya está, ¿no? ¿Esto qué hay aquí, tío? ¿Esto qué es? Vale, esto sí que es correcto. ¿Esto es la maceta? ¿Por qué hay ahí una maceta? Bueno, no sé. Tenemos bastante ya, ¿no? Porque todo lo que hemos vendido parecía carete. Ah, claro. No he podido continuar. Vale, vamos a ver. ¿Puedo pagar las facturas? ¿No? Sí. Venga, deja de dormir. Vamos aquí en calzoncillos. En pelota. Vale, ya tenemos luz. Maravilloso. Termina de jugar. Que tienes que jugar a un juego y tienes que terminar esto. Alcanzar el nivel 2 de programación. Ostras, no me había dado ni cuenta de que también tenemos que hacer eso. Vale, completado lo de videojuegos. Vamos a practicar programación. Y bueno, yo todo esto lo hacía realmente porque quería subirle un poquito los hitos y tal. Pero mi objetivo era irme de vacaciones con Freya. Ese era mi objetivo. Quiero irme de vacaciones con Freya. Así que vamos a hacer esto que suba un poco rápido. Vamos a ver. En 8 horas. Es que claro, tendría que hacer que Freya también se cogiera días de vacaciones. Porque si no... ¿Esto qué es? Comprar una piscina al menos uno por uno. Estás buenísima. Vale, todo esto ya lo tenemos. Vale, vamos a subir esto en un plis. Esto es lo que menos me gusta. O sea, quiero irme de vacaciones, pero no puedo porque se mea y se caga y sé todo. Venga niño, dale caña. Haz caquita. Muy bien, muy aseado todo. Venga, y ahora vete y te haces un sándwich. O sea, estoy grabando esto por la noche. No lo estoy grabando por la mañana. Precisamente para evitar que me entre hambre. No lo he conseguido. Está comiendo una lasaña bien ricolina. Me cago en la mano. ¿Qué estás haciendo? Venga, lastor hijo. Venga, 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 venga. Yo ya me lo hubiera acabado, ya me lo hubiera acabado. Se acabó, no tienes más tiempo. Ves a ducharte mientras yo tiro esto. Y vamos a llamar a Freya. Nos vamos a ir de vacaciones. Loco, como me esté gastando. Porque además ha habido otro equipo de música por ahí. ¿Te apagas, maldita sea? A ver, creo que había otro por aquí. ¿Esto por qué se ha quedado encendido? ¿Me estás trolleando? ¿Por qué está encendida? Apagar. Esta luz. Luces automáticas. Todas las velas. ¿Qué le hacía? Podría poner todas las velas y todas las luces. Vale. ¿Esto qué es? Vale, una cosa de estas con... Con movida de la historia de la cosa. Yo me estoy liando. Yo sé que yo tenía por aquí... Donde estaba bailando Freya. Un ángel en el estudio de los demonios. ¿De qué estás hablando? Reemplazar, no. Lo reparas. ¿De qué me estás... Vamos. Eso es carísimo. Vale, debe ser este. Míralo cómo se lo goza. ¿Qué estás haciendo? Ya, está bien. Veo que te lo estás gozando fuerte. Venga, dale caña. No tenías la habilidad de estresa manual. Desde la primera temporada que yo llevo queriendo entrar en un sitio que es en plan la mina secreta o algo así. Que está precisamente en Oasis Springs. Creo que está, me parece. Porque recuerdo que era todo muy amarillo. O sea, que supongo que estará aquí. ¿Y qué te hace falta? Tener la habilidad esta de estresa manual al 10 para poder entrar. Y todavía estamos aquí que no estamos haciendo nada. Vale, vamos a ver. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? He oído... Creo que ha sido Slack. Un programa. Venga, vamos a ver. Vamos a... Coger día de vacaciones. Porque estamos así de locos. Y vamos a irnos de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Te lo dan, ¿no? El día de vacaciones. Bien. Cogerse unas vacaciones con Morgana. Digo, con Fre... O sea, le doy a Freya, pero digo Morgana porque al verla me ha aparecido. Venga, de caña. Espero que ella no diga, ah, me tengo que ir a trabajar, jaja. Porque entonces la hemos liado parda. Vale. Nos vamos de vacaciones. Solo tenemos 3.000 y lo pagamos nosotros. Estamos buenísimas. Podemos ir a lo cutre. En plan ahí con la acampada y todo eso. Pero vamos a irnos ahí. Una cama, una cama, una cama y un baño. Ahí. Están bien apretaditos. Venga, dale caña. Un día, un día. Un día que no tengo más dinero. O sea, un día 282 simoleones. Que si vinieran a ser dólares tampoco sería tan caro, ¿eh? Alquilar una casita de estas un día. Jolín, 300 pavos casi. Bueno, vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí. Y acabo de ver que acaban de llegar las facturas. Por 20.000. O sea, ¿ahora qué hago? Tengo que, no sé, vender un riñón o algo. Sí, ya sé que solo me queda un día. O sea, acabamos de llegar. No me hago bien. Venga, vamos a darnos amor verdadero. Incordiar con maldad. Enviar a casa. O sea, no eres más asqueroso compartir fotos. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí una barbacoa. Ahí en plan de risas, de risotas. Vamos a ver unos perritos calientes. ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace, señor? No tenemos aquí para sentarnos. La ducha la tenemos fuera. O sea, esto es muy cutre. Sí, señor. ¿Dónde me siento para comerme los perritos calientes? Hola, señor. ¿Pero me puedes decir algo? Pedirle que se vaya la presentación, 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 presentación. No me cuentas nada. Venga, vamos a ver. Vamos a hacer unos perritos calientes que me dijo... Yo no lo sabía, no lo había oído nunca, pero me dijo Erika, una suscriptora a la que quiero mucho, que los perritos calientes, en la primera cita, los chicos invitaban a las chicas a merendar, cenar, comer, almorzar, da igual. Perritos calientes, para ver cuánto de capaces son de abrir la boca a la hora de comerse el perrito. Yo no lo había oído en mi vida, lo prometo. Y ahora pienso en mi... Bueno, en mi infancia. En mi adolescencia, cuando me invitaron a comer un perrito caliente, de verdad, era por eso, oh my god. Mi infancia perturbada para siempre. Venga, vamos a hacer los perritos para ver Freya qué tal lo domina el temita. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cariño, cariño. Cariño, no te vayas. Venga, vamos a dejar los perritos en alguna parte. ¿Qué haces, señor? Váyase, señor. Está aquí estorbando. Llevan a comer. ¿Dónde se ha ido Freya? Freya. 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 Creía que se había ido. Creía que se había ido. O sea, me estaba dando ya un ataquito. Digo, ya está. Se ha ido a trabajar o algo de eso. No me fastidies. No, no, no. Se había escondido detrás de un árbol. Ven aquí a comer perritos. A ver, a ver, a ver. Ojito. Come, come. Me pega buenos bocados, Elon. Coge así como con ímpetu. A la próxima te pega un cabezazo. Venga, mira qué bonita es. Venga, va. Cuéntame cosas. Que me atraganto. Quiero que me... Quiero hacerte una pregunta subida de tono. Y vamos a ser amistosos. Quiero alegrarte el día. Y no puedo decirle cosas distintas. Conta la historia de integrado a un gato. ¿Qué más cosas? Hablar de técnicas de baile. Que los dos somos bailongos y somos todo eso. Venga, vamos a ver. Es líder de amor de juventud. Mejor no ir allí. Por si acaso. Vamos a ver. Más cosas. Tener una conversación profunda. Les cuesta hacerse amigos, ¿eh? Yo creo. Quizás porque estoy todo el día haciendo cosas amorosas. Expresar admiración. Madre mía, Lastor. O sea, expresando admiración. Lo mucho que le quiere. Lo mucho que tal. Como se entere de la verdad. Ay. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una excursión, ¿no? O algo de eso. Come, come, hija. Come. Vamos a ver. ¿Qué cosas podemos hacer aquí? ¿Qué actividades ricolinas podemos hacer? No tenemos hoguera. Vamos a sentarnos aquí. Sentarse y charlar aquí. Venga, va. Que os da tiempo a acabaros eso. ¿Qué te pasa? Estoy aburrido. Estoy aburrido. Tú también estás aburrida. Hagamos esas cosas divertidas. No te enfades. O sea, esto es un asiento solo para uno. Esto es lo más cutre que... ¿Se puede sentar por lo menos en el suelo? ¿Le saca una silla o algo? No sé, pero el que se fue a Sevilla perdió su silla. O eso dicen en mi país. O sea, que acabas de perder el sitio, bonito. Vamos a ver. Añadir leño. Asar. Perritos. Nubes. Nubes de azúcar. Mira, mira, mira. Mira como... Mira como... Tienen ahí leños que se sacan así de... De entre las piernas. ¿Vas a hacer un muñuelo de esos? Mira, mira como se... Ay, qué gracia, por favor. ¿Qué ponía? Oguera, asar y tostar. Claro que sí. Mira, se está haciendo ahí sus historietas. Otro leño que se saca esta de la manga. Pedir mirar las nubes. Hagamos algo bonito. ¿Enviar un mensaje? No, no vas a enviar un mensaje. Estás aquí con ella disfrutándotelo. Venga, vámonos de viaje. O sea, de viaje. Vámonos al bosque. Yo todavía no sé cómo mandarlos a la vez. Espérate. ¿Puedo? No me deja comprar. No me deja comprar. Niño, deja de comer. Nubes de algodón de azúcar de movida. Y vete con ella. ¿Qué vas a hacer? Pedir mirar las nubes juntos. ¡Está coqueta! ¡Está coqueta! La tenemos ahí a tope de power. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Los tenemos aquí a los dos. Con la hoguerita de fondo. Mira esto, mira esto. Sobra que flipas el plum bob. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué? Era bonito. Ah, porque ella le quiere dar un beso. Que debe de estar cachondona. Venga, vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Estos son los vecinos. Me quiero... Mira, aquí nos podemos sentar de buen rollismo. Quiero irme a explorar los bosques, pero me quiero ir con ella. ¿Puedo? Quiero que nos vayamos juntos a explorar los bosques. Mira cómo va corriendo. Va, ahí. Pliqui, 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 pliqui. ¿Puedo elegir? ¿Por qué no me sale explorar los bosques con? Me quiero ir con ella. Bueno, vámonos. Y desde allí la llamamos. Le invitamos al solar actual y que venga. Digo yo. Tal cual hemos vuelto. Se ha sentado aquí Freya a hacerse un fueguito. Mientras el otro se ha ido corriendo a mear. Porque se meaba bastante fuerte. Así que vamos a pasar el rato. ¿Pasar? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ven aquí. Invitar a quedarse a dormir. No sé dónde la vas a invitar. No sé si es que la quieres invitar ahí. En esa chocita. ¿Dónde la estás invitando? Jugar. ¿A qué leches? Además es amoroso. Pasar la noche. ¡Qué buena idea! Pliki, pliki. Claro que sí. ¿Qué es esto? Contar historia de integrado nato. ¿Te puedo contar historia de integrado nato? Contar historia de integrado nato. ¿Qué es eso? Vas a estar seguro. Conocer a alguien nuevo. No vas a conocer a nadie. Vale, vamos a ver. Vamos a pasear o algo. Vamos a ver. ¿Qué cosas tenemos por aquí? Tenemos la casa esta. ¿No podemos hacer ñiqui, ñiqui? Mira, mira. Este sitio está... Está rincolino. Santarse y charlar aquí. Venga, vamos a ver ese sitio. ¿Qué les ha pasado? Se han enfadado. O sea, es que cobro por mi día libre 342 simoleones. Es que con eso no pago las facturas ni de aquí a Miami. Ligar. Yo no lo he puesto. Se hace solo. Está dentro. No. O sea. Hola, Lasto. Soy Morgana. ¿Te apetece quedar esta noche? ¿Te imaginas que dices? Sí, quedo contigo. Y te llevas a Freya. O sea, no. Sorry. Estoy en vacaciones. Estoy en otro sitio. Deja de hacer eso. A la iros allí. Este está muertísimo. ¿Esto lo podemos hacer algo? Ver en grupo, ¿sabes? Enviar a casa. Confesar atracción. Vamos a ver. Aquí dentro hay una cama. Pero hay unas escaleras que suben. Vale. ¿Y esto qué hace? Nada. Esto no hace nada. Y nos podemos sentar ahí. Pero aquí no hay una cama. Y claro, en el sofá no podemos hacer ñiqui ñiqui. Vale. Esto es un fail. Esto es un fail. Mira, aquí hay gente que no sé qué hacen aquí. Y aquí hay un oso. Me falta. Mira, 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 mira. Puedo comprar, puedo comprar. Espérate, me estoy emocionando. Párate, 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 párate. Ponemos una cama como un camión. De hecho, fíjate toda la zona que hay aquí para... O sea, aquí te puedes marcar una mega movida. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo iba a cerrar de alguna manera. ¿Sabes lo que te digo? Pero no puedo cerrar nada. ¿Dónde meto yo aquí en la cama? Aquí en todo el medio. Pliki. Cama de matrimonio en sueños sosegados. Quiero la cama más cara. Y la quiero aquí en medio. Para poder... Claro, encima tengo puesto el de los trucos. Es probable que no se puedan sentar. O sea, tumbar. Porque está aquí la esta. Quítate. Y ahí estás en mal sitio. Pero bueno. Vamos a ponerte aquí. Que aquí no molestas. Ni un pimiento. Y la cama aquí en todo el medio. ¿Por qué? Porque... Qué cama más fea. Me acabo de dar cuenta que he puesto una cama del horror. Roja pasión ahí que haya chichi. O sea, quiero decir, madre mía. ¿Dónde está Freya? Ah, vale. Hemos visto que había entrado. Vale, Freya está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Alegrada el día. Coqueteale fuerte y nos vamos a la cama. Mira, de hecho me ha salido la opción aquí de ñiquiñiqui. Vamos a ver. Prepara el terreno. Pregunta subida de tono. O sea, estás preguntando. Tú quieres lo que tú y yo sabemos. Le das un beso. Y luego... Sentáis... Sentarse aquí y charlar. Venga, dale caña. Dale caña. Mira, 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 mira. Mira cómo le da fuerte ahí. Besito, besito, ricolino. Venga, vamos. Vamos a sentarnos. Además, yo estoy reventado. Ahora aquí nos sentamos. Susurro ñoñerías. Darse el lote. Y luego ñiquiñiqui. Que estoy a punto de desmayarme. Mira qué bonicos. Mira qué bonicos. Aquí en la camita está improvisada. Tenemos al Astor que se cae. Que no, que no. Que tú vas a hacer ñiquiñiquicón. Y vas a hacerlo con ella. ¿Te imaginas si iba a por un bebé? Es que no me lo quiero imaginar. Mira, mira, mira qué bonito. Mira qué bonito. Aquí con las... Son cucarachas. No sé, son bichardos. No los quiero ver. Vamos a coger otro plano. Mira qué bonito. De vacaciones ahí, pliqui, pliqui. Claro que sí. Venga, ya de aquí. Uy, ¿qué ha pasado? He hecho una foto sin querer. Foto. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Venga, ya de aquí. ¿Qué es esto? Mostrarse amigable. Conocer mejor. ¿Dónde vas? O sea, no. No. Mostrarse amigable. Pues nos vamos a mostrar amigables contándole una historia increíble. Y luego vamos a conocerla mejor. Por lo visto, me ha dado... Me ha dicho que no. Tengo una conversación profunda. No lo sé. Freya. Freya. Tú querías ñiqui, ñiqui. Estoy incómodo. Algo me pasa. Charlar con mi hija. Me está... Conocer mejor. Esta la quitamos. Niña. Ñiqui, ñiqui. Ñiqui, ñiqui. Ñiqui, ñiqui. Venga, va. ¿Qué es esto? Conté una historia para grupo. Que no. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y culminamos así las vacaciones. Dale caña. Y además estoy todo reventado así. Me duermo. Vamos a ver qué atuendo se ve en esta mujer. Otra vez atuendo de alas. Le he puesto atuendo de demonio. De ropa interior sexy con alas de demonio y todo eso. Pero claro, como se lo ponen al azar y se ponen el que quieran. Bueno, supongamos que se ha puesto el que yo le he puesto para que se ponga. Que no se dé cuenta aquí el maromillo que es un ángel. Madre mía. Pone los ojos en blanco y todo. Está fuertísima. Me da el cañón. Yiqui, ñiqui, que me va a dar rápida. ¿Está seguro? ¿Está dormido? ¿Está de todo? Se ha puesto la cámara rápida solo. De hecho, los dos están durmiendo. Fijaos en esto. Fijaos en esto. Esto es como muy... Como muy prohibido. Como muy prohibido. Un ángel y un demonio durmiendo en la misma cama después de haber hecho ñiqui, ñiqui. Lo que no sabe Alastor es que ella es un ángel. Y lo que no sabe Freya es dónde se está mintiendo. Así que bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado hoy poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.